Música Tener un sistema de salud que se convierta este en un derecho para los ciudadanos. Hoy esta infraestructura que está gerenciada por la doctora Jané, es una infraestructura que va a la vanguardia. Son una de las primeras de nivel uno a nivel de todo el país y por eso nos sentimos muy satisfechos de toda la gestión que se ha venido haciendo de tiempo atrás, todas las autoridades que han intervenido, las organizaciones, el comité de seguimiento para, con la dotación, programas como telemedicina y la gestión del talento humano, poder que la salud de todos los caucanos, especialmente del macizo colombiano, tenga estas garantías y que podamos ir avanzando en ese derecho de la vida y la búsqueda de la paz. Música Es una obra que permite brindar mayor accesibilidad, mayor fortaleza, con mayor compromiso, con ese talento humano que hablaba el gobernador, precisamente para poder brindar un servicio que incluye tres cosas, una infraestructura que hoy la tenemos, una dotación que también es una realidad y obviamente junto con un talento humano será un compromiso para brindar la salud en el macizo colombiano. Música Realmente es una obra de impacto para el macizo colombiano en general, para los municipios, pero especialmente para nuestro municipio de La Vega. Agradecemos al Fondo de Adaptación, de manera muy especial, también a la Gobernación del Cauca por haber hecho posible esta obra, que entre todos, pues poniendo granitos en el marco de las competencias y las capacidades institucionales de cada entidad, hemos logrado hacer una feliz realidad. Música Esto es Aportando al Cauca Televisión Música Música